Creado para necesitar una ayuda idónea. Una guía matrimonial para hombres. Por Michael Perle. Capítulo 8. El hombre dominante. La ayuda idónea de un hombre dominante. Si usted es un hombre dominante, lo más probable es que espere a que su esposa dependa de usted completamente. Si su esposa decide no someterse tal y como usted lo desea, es probable que ella le proporcione un duro golpe a su orgullo. Sin embargo, su necesidad de tener un subordinado cercano permanecerá intacta. Los reyes necesitan consejeros y jefes de estado para que ellos puedan hacer su voluntad. El tipo dominante rey asume que aquellos que están dentro de su jurisdicción, especialmente su esposa, están allí para asistirlos en su mandato. ¿Qué otro propósito en la vida podrían tener ellos? ¿O podría tener ella? ¿Usted ha pensado alguna vez de esa manera? Yo lo he hecho. Pero no me siento culpable de sentir ese impulso, sino del uso que hago de él en algunas ocasiones. En primer lugar, soy un hombre dominante y después soy un visionario. Así que esta es una clasificación que conozco bien. Tanto las fortalezas como las debilidades. Y por lo tanto usted puede esperar que mi parcialidad hacia los hombres dominantes se haga evidente en mis escritos. No puedo evitarlo. Tan solo pregúnteselo a la segunda al mando, mi esposa. A los 66 años de edad, yo he cometido todos los errores y he visto todas las cosas constructivas que un hombre dominante puede hacer si se usa sus habilidades de liderazgo para organizar a otros en la búsqueda de metas valiosas. Al trabajar juntos, logramos mucho más que la suma total de nuestros esfuerzos individuales. Sin un líder fuerte, las personas no se unen o se enfocan en algo en particular. ¿Cómo afecta a mi relación matrimonial el hecho de ser un hombre dominante? Un hombre dominante no quiere que su esposa esté involucrada en algún proyecto que le impida atender inmediatamente sus propios intereses. Para él, sus planes son lo más importante del mundo. Todo lo demás es una pérdida de tiempo. A él le gusta que su esposa esté ocupada siendo productiva. Pero cuando él la busca, espera que ella deje todo lo que esté haciendo y vaya corriendo a su lado. Él la necesita y quiere que lo ayude. Ella será valiosa para él y la exaltará a un lugar de prominencia, ubicándola a su lado en el trono. El hombre dominante puede ser de los tres tipos de varones. El que tiene más principios y le demuestra más lealtad a su esposa. Él hará todo lo que pueda para hacerla sentir como una reina en privado y en público. Sin embargo, lo hace en sus propios términos. No espere que se conforme con las costumbres y comodidades que regulan a otros. Él traza su propio camino romántico. No obstante, si su esposa se resiste a la autoridad y rechaza sus propuestas, él es propenso a seguir adelante sin ella como si nada estuviese mal. No regresará para rogar o disculparse y hacer un tercer intento. Si este hombre es una persona intolerante e inmadura, es posible que se vuelva muy cruel con su esposa, no sumisa. El dominante es el tipo de hombre que tiene la mayor probabilidad de cerrarle la puerta a su esposa y dejarla atrás, si es que ella no comparte su visión de las cosas. Él exigirá casi todo el tiempo que lo respeten, lo honren e incluso que lo homenajeen, ya sea que lo merezca o no. Cuando su esposa, o quien pudo haber sido criada por un padre estable, no sigue sus directrices, él se alejará con mucha frecuencia y la dejará atrás antes de que ella tenga la oportunidad de darse cuenta de que su matrimonio está casi perdido. Esto, por supuesto, demuestra la cobardía de ciertos hombres que prefieren huir y no confrontar los problemas. Cuando un hombre cierra la puerta, no solo está dejando por fuera a su esposa, también cierra la puerta a través de la cual las bendiciones de Dios iban a ser entregadas. Él está relegando el resto de su vida a un segundo lugar o incluso un nivel inferior. La gran debilidad del hombre dominante La gran debilidad del hombre dominante es la confianza que tiene en sus instintos. Él confía en sus propios juicios por encima de cualquier cosa. A menudo es acusado de ser orgulloso e incluso arrogante. Esto no es ninguna novedad, ya que sabemos que el orgullo ataca mucho a las personas que están liderando. Un hombre dominante que recién comienza a caminar en la fe no debe recibir un lugar de liderazgo en la iglesia, como dice 1 Timoteo 3.6. El hecho de que él haya sido creado como un líder natural no le da inmediatamente las habilidades necesarias para liderar. Eso sería lo mismo que decir que alguien está listo para ser padre solo por el hecho de ser un hombre. La voluntad de liderar no es lo mismo que la sabiduría para hacerlo. La habilidad que alguien tiene para persuadir a otros para que lo sigan no significa que esa persona sepa cómo guiar en la dirección correcta. Por lo tanto, la gran debilidad de un hombre dominante es asumir tercamente su propia superioridad. Esto es evidenciado en el matrimonio por la presunción de que la esposa debe apoyar alegremente al hombre estable sin cuestionar la sabiduría de sus acciones. Frecuentemente este hombre es sorprendido por sus propios fracasos y no acepta con facilidad sus errores. Muy pocas veces se disculpa. De los tres tipos de hombre, el dominante se encuentra más propenso a pensar que se las puede arreglar sin una esposa. Él sería feliz si tan solo pudiera tener relaciones sexuales tres veces a la semana, además de una cocinera personal que limpiara la casa y estuviera todo el tiempo interesada en sus cosas. Esperanza de Mando No se desespere, señor dominante. Usted puede tener una vida matrimonial asombrosa. Lo sé porque yo también formo parte de este tipo de hombres y puedo testificar que mi matrimonio ha sido sumamente rico y gratificante. Debo además mencionar algo más importante que esto. Ha sido rico y gratificante para mi esposa. Es posible que usted no se sienta cómodo al compartir sus sentimientos con otra persona, incluso con su esposa. Dominar es una cuestión solitaria. Para que una esposa pueda elevar su nivel de autorización y así pueda ser admitida en el interior del santuario de estrategia y poder de un hombre dominante, se requiere tiempo. Todo esto cambia a medida que un hombre comienza a amar realmente a su esposa y ella aprende a valorar las fortalezas y virtudes de su esposo y lo acepta en sus propios términos. A medida que el tiempo pasa, el hombre dominante se volverá más vulnerable a su esposa que los otros dos tipos de varones. Debido a la autoimpuesta lejanía, él derramará toda su intimidad personal en la única persona en toda la tierra en quien se atreve a confiar. Esta acción de convertirse en una sola carne y en un solo corazón es la esencia del matrimonio. No se trata de algo físico o emocional, sino de unir dos almas gemelas. Vale la pena hacer cualquier sacrificio para lograr esa meta en su vida matrimonial. El matrimonio, según el propósito de Dios, necesita de mucha entrega, especialmente para un hombre dominante.